El Papa Francisco sufre una infección respiratoria que requerirá unos días de tratamiento médico hospitalario adecuado. Así lo comunicó la oficina de prensa del Vaticano, después de que en la tarde de este miércoles el Papa fuese ingresado en el Hospital Agostino Gemelli de Roma. El Vaticano precisó que se ha excluido una infección por COVID-19. El comunicado indica que el Papa, quien esta mañana celebró la audiencia general de los miércoles, se encuentra conmovido por los muchos mensajes recibidos y expresa su agradecimiento por la cercanía y la oración. Por el momento se ha cancelado la agenda de los próximos dos días, aunque el próximo domingo tiene prevista la misa del Domingo de Ramos.